Otra posición que nos ha gustado mucho en este 2014 es la que tenéis en el tablero. Jugada en abril en la Bundesliga, entre Heinemann y Blubaun, son las blancas las que juegan, y os invito a que intentéis adivinar con qué jugada ganan. Bien, el problema es que estamos ante un final de alfiles de distinto color, donde cosas como h5 permitiría que el negro tome ese peón, y si el blanco va con idea de capturarlo y quedarse con dos peones pasados, pues resulta que una jugada como rey e6 permite un bloqueo en las casillas blancas, que va a ser ya insalvable para el blanco, y van a ser tablas. Otras posibilidades, por ejemplo, en la posición inicial, jugar rey e5 con idea de e4 y f5, por ejemplo, alfiles de 2, e4, rey 8, f5, cambia, y ahora, tomando con el rey o tomando con el peón, lo que ocurre es que no tenemos las tres casillas que se necesitan entre los dos peones del bando fuerte para ganar en finales de alfiles de distinto color. Tenemos, en este caso, solo una columna en medio, y si tomamos con el rey, dos columnas en medio, pero tampoco es suficiente. Si tomamos con el rey, hay una y dos columnas, pero este final es de tablas, necesitarían al menos tres columnas en medio. Volviendo a la posición inicial, ¿cómo se gana entonces? Bueno, pues resulta que hay una jugada paradójica, pero muy fuerte, que es f5. Una jugada difícil de ver, yo creo. ¿Qué es lo que ocurre? Que parece que el negro puede tomar el peón gratis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora solo tiene un peón de menos el negro. Ya, pero es que ahora viene el complemento de la jugada anterior, que es h5. Otra buena jugada, que en esta posición no permite la captura, porque se pierde el alfil. Esa es la clave del f5 inicial. Entonces, en esta posición, ¿qué puede hacer el negro? Bueno, pues retirar el alfil, con idea de a h por g5, intentar bloquear en las casillas blancas con rey e8. Bien, lo que ocurre es que el blanco no juega así. Y, cuando el negro se va a d3, el blanco adelanta el peón y utiliza el peón enemigo como pantalla para que el alfil no pueda pasar, no defienda la casilla h7. No hay muchas opciones. El negro tiene que avanzar para permitir, precisamente, esa captura. Lo que ocurre es que ahora hay que entregar el alfil. Por ejemplo, con rey e6. Luego volveré a esta posición, porque aquí habría otra alternativa, que es g4. Bueno, de momento os voy a decir lo que ocurrió en la partida, que es a rey g7, ese juego rey e6. H7. Hay que sacrificar el alfil. Y parece que el negro tendría posibilidad de alcanzar las tablas por la activa situación de su rey, pero no es así. Aquí, jugando un poquito fino, el blanco consigue defender el peón y, aunque el rey penetra, cuando juega rey f3 nos retiramos y a rey g2 se juega rey g5. La idea es que si el negro toma el alfil, el blanco toma el peón y el peón de corona. Y no hay mucho más. No hay mucho más porque si a g5 el negro avanza, pues podemos jugar rey g4. Y en la siguiente jugada, el rey negro tiene que dejar de defender el peón de g y el blanco gana la partida. Os decía que había otra posibilidad, y es que en esta situación, en vez del rey e6 que acabamos de ver, que el negro juegue g4. Pero tampoco se habla de la partida. Seguiría parecido. Hay que sacrificar el alfil. Alfil g3, estamos cerquita de coronar, pero no lo suficientemente cerca. Con alfil f2 el blanco evita la coronación. Y ahora resulta que el rey negro no puede ni siquiera llegar a la casilla f3. El blanco acabará comiendo el peón de g2 y coronará el d. Bueno, pues esta era la posición inicial, donde f5 es otro jugadón que hemos visto este año y que espero que os haya gustado.